No puedo negar Aunque quiera Que un día fui tuyo Momentos felices No dejo que mi tiempo Destruya No puedo apartarme de ti Y tampoco lo intento Y haré decidir En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Y hacer Memoria Estás bien guardada En mi alma Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te dije Que yo puedo y quiero Y quiero al beber Tu veneno Embriagarme de suerte Quiero al momento De amarte Acercarme a la muerte Quiero entre nubes Quiero entre sábanas blancas Hacerte volar Suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Y quiero al beber Tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento Quiero entre sábanas blancas Quiero entre sábanas blancas Hacerte volar Suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Quiero entre sábanas blancas Y ahora ya sé Tus deseos Tus miedos Tus sueños Y ahora conozco También tus defectos Pequeños Estás bien guardada En mi alma Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te dije que yo a ti te quiero Y quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre nubes muy blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Y quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente ¡Muchas gracias! Gracias.